saludos mi gente linda un saludito para cada uno de ustedes aquí trabajando ando en una máquina aquí en las alturas miren y les quiero mostrar el trabajo que estoy haciendo que se llama hogar washing o lavado a presión y esto lo estoy haciendo hoy aquí en el techo de un edificio yo quiero mostrarles como se hace bueno primero quiero mostrarles para que vean como se mira ahí miren que bonito se ve blanco pero la verdad es de que está muy sucio porque vean miren aquí ustedes pueden ver el corte donde vengo haciendo está muy sucio miren eso esto es grandísimo aquí nos vamos a llevar muchos días trabajando allá al otro lado también hay un grupo trabajando miren que parqueo ese y les voy a mostrar como es que hacemos esto para los que no saben ahí disculpen el ruido porque esto hace ruido aquí tengo la pistola en la mano le tenemos un turbo le llamamos a esa punta hay unas puntas regulares pero este es un turbo que tiene un balín en la punta que tiene un balín en la punta adentro y hace que el agua salga más fuerte vean miren miren pues ahí disculpen el ruido pero quiero mostrarles así es mi gente vean la diferencia eso es pura tierra y pues así mi gente ay disculpen que no les he grabado contenido para este canal las obras de yo soy Willy y pues hoy quise saludarles y dije les voy a grabar un videito acá corto a mi gente linda verdad desde acá desde las alturas esta es la máquina que ando manejando así que mi gente linda muchísimas gracias siempre por ese cariño ese apoyo que me brindan y aquí con este videito para los que dicen que que Willy no trabaja así dicen algunos que Willy no trabaja pero aquí una pequeña demostración de que si trabajamos y la verdad que me encanta este trabajo ahora no andamos limpiando vidrios sino que haciendo este trabajo de lavado presión así que mi gente bendiciones para todos se me cuidan y no se olviden de que a finales del próximo mes en octubre si Dios nos permite vamos a estar en Guatemala a finales del próximo mes y y y y y y